¡Muy buenas, jóvenes! ¿Qué tal estáis? Espero que bien, porque hoy tenemos un jueguecito nuevo que te ha salido todavía a la venta, pero que va a salir en estas gafas, ¿vale? Que acaban de salir en las Oculus Quest 2. Creo que muchos sabréis cuáles son, otros no, pero si no las tenéis, el enlace os lo dejo en la descripción. El caso, chicos, es que estas gafas se están haciendo muy, muy, muy populares y muchos de vosotros me estáis pidiendo juegos de ellas. Así es que hoy vamos a jugar a un juego que se llama Battle Sister y es de la franquicia de Warhammer 40.000. Sí, sí, los muñequitos esos, ¿vale? Las figuritas esas que pintas y haces tableros así y que molan mucho, que a mí me gustan mucho. Pues eso lo tenemos en realidad virtual en estas gafas y vamos a probarlo, chicos, vamos a probarlo. No podía dejar de probarlo y así os hago un adelanto, ¿vale? Porque ya te digo, el juego no ha salido y, bueno, pues os digo si mola o no mola, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí dentro, chicos, con mis manos. Estas tengo como... ¿Por qué no puedo abrirlas del todo? ¿Qué pasa? Oye, puedo cerrar esto así, pero no puedo cerrar así, mira, ahora sí. Pero no puedo abrirlas. Es como... ¿Qué es esto? Y es que estamos aquí en una especie de catedral, ¿vale? De paraíso, de cielo. No sé dónde estamos, está guapísimo con esta música épica, tío. Battle Sister Warhammer 40.000. Para los que sois fanáticos, para los que conocéis esta serie, tío, de esta franquicia. Seguro que es mola el juego, ¿vale? Aquí hay un... Esto que nos dice que esta es una versión alfa, ¿vale? Que contiene solo el 5% del contenido final del juego. O sea, que el juego tiene que ser largo y que básicamente nos está diciendo que si hay fallos, pues que se los perdonemos. Vamos a ver, vamos a ver, porque yo no sé si os voy a perdonar el hecho de que el juego no está en español, ¿vale? Pero, pero, pero bueno, vamos a ver qué tal el juego. Vamos a empezar. New juego. New game. Esto empieza, esto empieza. Se oye ruido, ¿vale? Capítulo 1. Battlefield o campo de batalla. ¿Vale? Se oye, se oye. En el milenio 41, solo hay una guerra. ¡Oh! ¡Chambal! ¡Dios! ¡Mira eso! Los Dregnaughts, tío. Los, los... ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Fijaros donde estoy, en un campo de batalla. A quien le guste esto de... Hola, sister. Hola. Hola, hermanita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es mi hermanita, chicos. Ahora os cuento mi historia con la hermanita, ¿vale? Pero dejadme fliparla un ratito. ¿Cómo mola estar aquí metido? Mira, ahí están los malos, los mindunguis. Vamos a llamar a los mindunguis, tío. Esta me está contando algo, pero no te das cuenta de que estoy hablando con la gente. No, no me estoy entrando de lo que ha dicho. He hecho así, que la siga. Ah, vale. Ya me puedo mover. Mirar esto qué guapo, tío. Y vamos a ver, porque hoy tenemos una historia interesante con esta colega, ¿vale? Esto es un juego de acción, tiene toda la pinta, ¿vale? Pero vamos a ver qué historia nos tiene. Porque está mi hermana, yo creo que es mi hermana, ¿vale? Hola, hermanita. ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿me vas a enseñar algo? Me dice que no se quede la gloria del emperador, pero, tía, hermana, dame, quiero verte la cara. ¿O no tienes cara? ¿Qué me has dicho? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, 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 chicos. Me acaba de contar un secreto que no os puedo revelar, ¿vale? Me ha dicho que no os lo cuente hasta que llegue el momento. Y en ese momento os lo podré contar. Es un secreto que me ha contado mi hermana. Es un secreto de hermana, ¿eh? ¿Qué pasa? Oye, hermana, que no puedo abrir... ¿La puerta? Espérate, espérate, espérate. A ver, vamos a darle... ¿Escapad? ¿Escapad? De verdad. Espacito, espacito. Eso es, eso es. ¡Chavales! Ya está abierto. ¿Ahora qué? Dame una armada, dame una armada, hermana. Déjate de historias. Dame un arma que tengo ahora de jaleo. A ver, ¿qué hago yo por ahí? A ver, es que guapo estas mochilas, tío. La de veces que he pintado yo esas mochilas. Que pruebe aquí esto, venga, vale. Pues mira, 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 mira. Mira, mira qué guapo, chaval. A ver. Ay, no puedo disparar. Ah, que coja de mi cinturón y lo pongo aquí. A ver, tengo aquí cinturón. Tengo 470. Tengo otras armas, otra munición, pero lo tengo a cero. Vale, pues venga, vamos a disparar. ¡Wow, qué sensación de pa, 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 guapo! 3 de 10. O sea, tengo que cargarme. A esto. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. No es, ¿vale? 6 de 10. Tengo que hacer esto y volver. ¿Ves? ¿Así? Ah, no, es así. Y me acerco. ¡Ah! Súper fácil, ¿eh? Súper fácil. Mira. Tiro y me acerco. Y ya está cargado otra vez. ¿Vale? 9 y 10. Ya está, listo. Y ahora coge amunición. Amunición, es amo. El cofre este. Vale, disculpo. El cofre. Vale, a ver, a ver si eso es. Tiene siempre bien. Vamos a ver que tenemos 500 de munición. Perfecto. Y tenemos esta sala. Fijaros qué guapo. A ver, a ver, a ver si tiene algo que ver esto con el secreto que me ha contado mi hermana. Porque creo que va a haber jarana, ¿eh? Creo que va a haber jarana. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, está estando muy guapo. Me molaría interactuar de alguna forma, chicos, con esto. ¿A que sí? Y poder liar la parda de alguna forma. Pero bueno, tú sigue hablando, ¿vale? Como estás en inglés y además hablas bajito, pues no me entero. Yo a mi bola, ¿vale? Yo a mi bola. Si no te importa. Vamos a ver esto. Abrimos la siguiente puerta. Perfecto. Y vamos a ver qué pasa. ¡Oh, oh, eh, eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Sin avisar. ¡Eh, eh! ¡Hermana, hermana! ¡Que nos están pegando! ¿Qué? Como los viejos tiempos, ¿no? Tú y yo aquí dándole al tema, ¿eh? Mira, mira, mira. Hay una mano ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! Hoy esto mola, ¿eh? Empieza el juego. Venga, vamos. Interesante. Venga, que estamos ahí. De todo. De todo. Hay de todo. Vale, chicos. Si os fijáis, está súper ambientado en este mundo del... ¡Warehammer 40.000! ¡Venga, vamos a darle! ¡Vamos a darle, hermana! ¿Dónde vamos? Yo te sigo. Yo te sigo, hermanita. ¿Qué pasa? A ver aquí. ¡Aaah! ¡Deja a mi hermana! ¡Deja a mi hermana! Yo te protegeré. Yo te protegeré. Vale. Yo quiero una espada, por cierto, también, ¿eh? Eh, a ti... Ahí va. Espera, tí, que no puedo... ¡Oh, qué pena! Hubiera volado poder dispararle y hacer cositas. ¿Verdad? Interrima. Es súper satisfactorio, tío. El cargarte a los bichos, ¿sabes? Mola un montón. A ver. Dice que aquí hay otro arma. ¿A ver? Esto debe ser otro tipo de munición. Sí, mira, tengo 10. Y dice que esto es para un... Esto de cuerpo a cuerpo. ¡Oh! ¡Oh, chaval! Aparte de que es un marido espacial, ¿sabes? Y que me flipan. ¿Vale? Eh, eh, le acabo de pulverizar, tío, con esta especie de escopeto. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Pum! ¡Uy, tú! ¡Deja! ¡Mi hermana! ¡Hala, hala! ¿Qué le pasa? ¡No le estoy dando! Debe ser que le estoy dando al colisionador de ella y como a ti no te puedo hacer daño, hermana, porque somos hermanitas. ¿Verdad? Somos hermanitas. ¡Ja, ja! No va. Ahí se me ha acabado esto. Bueno, espera. Fuera. Esto. Esto sí. A ver. Eso me nota. Esto me pasa. Me están dando, tú, que me están pulverizando. A ver dónde hay más. Tú no dispares, eh. Tú no dispares, tú no dispares. Tú y así eso lo hago yo todo, eh. Hermanita, tranquila. Venga, vamos. ¡Venga, vamos! Este son dos pedazos de marines, vale, espaciales de estos. Y me está constando la vida. ¿No les doy? ¿Qué no les doy? Venga, dos cargadores ya. A ver, más de esto. Fuera. Eso es. ¡Vue, a te acorda! Ha costado, había costado. Venga, a ver. Ya, esto es muy fácil. Bien, y vamos a ver. Eso es ahí. Perfecto. Si ese de ahí arriba, me voy a apostar otra vez. Eso es. ¡Por fin! Venga, Javier. Por aquí. ¡Eh! Que vienen por aquí, hermana. ¡Hermana! Hermana, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate un segundo. ¿Dónde está mi hermana? ¿Le habéis atravesado a ella? ¿Dónde está? Espera, espera, que me la han liado. Que me la han liado. Hermanita. Hermanita, ¿dónde estás? Hermanita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tía? Ah, vale, estás ahí. Pero... Oh, 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 oh. ¡Mierda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy bien! Vale, 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 vale. Me dice que está bien. Que tenemos que encontrar otro sitio. Vale, pero me dice que está bien. Está bien. Venga, vale. Voy a buscar otro sitio. ¡Hermanita, voy a por ti! Voy a por ti. ¿Qué es esto? Lo tengo. ¡Hala, hala, hala! Creo que es esto lo que creo que es. Creo que es esto lo que creo que es. Creo que es esto lo que creo que es. ¡Oh! ¡Lanza llama, chaval! ¡Hermanita, te lo estás perdiendo! Te lo estás perdiendo. A ver, tengo munición de danza llamas. No, tengo esto nada más. Bueno, cuando se acabe... Se ha acabado. No, espérate. Eso es. Vamos a ver. Lo, 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 lo. A ver, ven, 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 ven. No, no, no. ¡Añon, ñon, ño, ño! ¡Niñon! Vale. Esta puerta no se abre. Ah, mira, mira, mira. Estas carreras, estas carreras. Espera. Esto lo dejamos aquí. Lanzayamas me lo cojo por si acaso. Pero... Lo voy a conseguir. Pero lo guardo en otro lado. Se me cae. Bueno, si lanzayamas. Es la otra. La otra arma que llega lejos. Vamos aquí arriba. Toma allá. ¡Qué guapo esto, chaval! Pues me quedo sin munición cada dos por tres, ¿eh? Bueno, vamos primero a este. Este me está... No sé qué más. Lo voy a acosar, matar. ¿Puede? Primero, ahora. ¿Veis? Ahora, 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 ahora vienes. Ah, sí, sí, sí. Estoy gastando aquí toda la munición, tío. Estoy gastando la munición, hermanita. No sé dónde estás. Se me está olvidando ya dónde estás. Mira. Estoy escuchando, pero no sé dónde estás. Mira, mira, mira. Aquí hay otras escaleras. Espera, ya voy. Ya voy, ya voy, ¿eh? Ya voy. Ya voy, hermanita. Aquí estoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hermanita? ¿Dónde? Hola, hola. Hola, hola. Tú, tú, tú. Aquí tengo una... ¡Oh! 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 A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Mira esto, chaval. Vamos, vamos, ya, vamos ya, hermanita. Mira, está ahí abajo, está ahí abajo. Mira, mira. No te puedo dar, pero te señalo, ¿vale? Ahí, toma, 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 toma. Vale, guapísimo. Lo que pasa es que son muchos. Están fundiendo. Espero que esto no se acabe la munición, tío. Espero que esta munición no se acabe. Pero si no, la vamos a liar, la vamos a liar. Venga, venga, venga. Hermarita. ¿Ya estás? No, vienen más, tienen más. ¿Detrás tuya? Bueno, tranquila, yo te protejo, ¿eh? Yo me cargo de ti, hermanita. Hermarita, hermanita, todavía, ya estamos con el mother sister. A ver, digo, hermanita, porque ese juego se va así, ¿eh? No te resistes. Somos hermanos de batalla, hermanos de batalla. ¡Vamos ya! Uy. Están fundiendo, no sé si tengo vida. Si la puedo ver por algún lado, ¿vale? Porque el nuevo reloj. ¿Cómo prefiero? La verdad es que es eso. ¿Qué es eso, chaval? ¡Oh, no, no! ¿Cuál es lo, chaval? ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? Auxilia. Auxilio, me dice. Ophilia, creo que soy Ophilia. ¿Qué pasa, hermanita? Ophilia, auxilio. Hermanita. Ven, que te cojo. Levántate, vamos a pelear. Hermanita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Estoy escuchando. Estoy escuchando. Quiero verte la cara. No te muevas, no te muevas, ¿vale? No, 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 no. ¿Qué te pasa, tía? Ven, ven. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No sé qué de la vida, pero no, no, no. En serio, no me lo puedo creer, tío. Que estaba, que estaba yo. ¿Qué la ha palmado? ¡Uh! ¡La ha palmado que es mi hermanita! ¡Qué es mi hermanita! ¿En serio? ¡Mi hermanita! ¡No! ¿Dónde está? Déjame esto mismo. Lanza llamas o lo que sea. ¿Quién viene? Tengo que decir... ¡Hala! Descansa en paz, tía. Descansa en paz. ¡Vale! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es esto? Estoy en el cielo. ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Es ella! ¡Tiene que ser ella! ¿Estás haciendo un Michael Jackson aquí? ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! Capítulo 2. ¡Santuario! ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Mira dónde estoy! ¡Qué guapada, tío! ¡Qué guapada! ¡Hola! ¡Hola! Ahora te estoy haciendo. Esta es mi hermana. ¿Vas a aprender a hablar español? Tienes un moquillo aquí. Sí. Y unas par de cicatrices. Sistema Rosalina. Apologies. Sistema Superiore sent me to escort you to your sleeping cell. Vale. Parece que somos todas hermanas. O sea, que tengo muchas hermanas. Tú también es mi hermana. También es mi hermana. También es mi hermana. Vale. Hola. Vale. Te tiene que pesar la mochila esa un montón, ¿eh? Bueno, me ha contado una historia que... Yo digo, como lo ha hecho en inglés, pues... La ignoramos. Vamos a ver... A ver dónde vamos. ¿Dónde vas? ¿Que te sigo? No me has dicho que te siga. ¿Que te sigo, vale? Mira, todos estos son hermanas. Son todos... Tú, escucha, escucha. Son todas hermanas. ¡Eh! Espérate. Que tengo que contarte una cosa. Que me ha contado un secreto mi hermana. La otra, ¿vale? La que he muerto. Me contó un secreto que lo tengo que contar en el momento adecuado. ¿Vale? Pero... ¡Escúchame! ¡Eh! ¡A ver ahí! Me abres esta, aunque sea. Va a seguir avanzando, más que nada. Venga, vale. Gracias, gracias. Ya voy yo, si eso. Vale, porque tú va a amuleto. ¿A qué va puesto? ¿No tengo armas? ¿No tengo armas? ¿No tengo munición? Está guapo, tío. Mira qué pedazo de antorcha, tío. ¿Eh? ¿Pedazo de antorcha, chaval? Esta me está contando una historia, ¿vale? De las hermanas, de la orden... Eh... Ya te digo, los que... Os guste Warhammer 40.000 y además... Si vais a inglés, vais a fliparlo. Eh... A ver, esta puerta está cerrada. Yo aquí, tranquilamente, ¿eh? O sea, tranquilamente, tía. Yo aquí, o sea... Que no tenemos todo el día que estamos grabando un vídeo. Los jugones se van a ir ya. Los que estáis aquí, pues, oye, gracias por aguantar. Espero que algo pase interesante. Pero vamos, seguro que muchos ya se han ido y no están viendo el vídeo. O sea... Es que, tía, no puedes tardar tanto. No se puede estar tan cansina. ¿Sabes? Estoy aquí dando vueltas por esta zona. Y ala, venga, ala. A dar vueltas. ¿Me ha dicho Ford? ¿Me ha dicho que se ha tirado un pedo? ¿Serio? ¡Dios! Vamos a llegar ya, ¿o no? Al sitio. ¡Falta mucho! ¡Un poco! ¡Falta mucho! ¡Un poco! Vale. Acabamos de llegar a una puerta. Por fin. Por fin. Mira, si es que estás hasta cansada. Cansada, cansada de todo lo que me has hecho andar. Me ha dicho que esto tiene algo con mi... ¡Ay, por fin he abierto la mano! No sé si la he podido abrir. Solo para... Solo para esto. Me dice que está... Vale, que... ¡Oh! ¡Venga, venga, venga! Vamos a ver. Vamos a ver. ¡En serio! ¡En serio! ¡No me dejas cogerlo, tío! ¡Me dejas aquí la miel en los labios! No me lo creo. No me lo creo. ¿Esto qué es? Dale, dale. Oiga. Botón, botón. Vale, mi hermana me ha dicho que me ha dejado unas instrucciones en su muerte. Vale. Y... Esto es de mi hermana. Esto es de mi hermana. Vale, y yo le doy aquí... No pasa la espada de mi hermana. Se ha pirado. Vale, ahora sí me deja. Esta arma ha borrado una caja por las espadas de un heredito heredito. Pero no me deja coger la espada, tío. Que no me deja... Me dice que... Que vengaré a mi hermana. Ahora sí me deja cogerla. Ahora sí me deja cogerla. Vale. Vale. Chaval, ¡Legue tu espada y libera tu espada! La tengo aquí detrás. La tengo aquí detrás, chaval. Como mola la espada y el brazalete. Vale, el brazalete, tío. Qué guapo, tío. Esto seguramente me da vida o algo. Guapísimo. Guapísimo. Venga, vale. Vale. ¿No? ¿Pers the button? Vale. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Guapo, tío. Guapo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal inquisidor? ¿Qué tal? ¿Qué? Guapo. Vale, vale, vale. O sea, qué raro que estaba aquí hablando justo con este. Estaba en una conversación tranquila y me dicen que están bajo ataque. Y ya no puedo darle. Venga, chicos, voy a abrir esta puerta y ahora sí me voy a vengar de mi hermana. Toma, malditos, toma.